¿Sentís? Sí. Siento todo. ¿Y hace mucho que te pasó esto? Como un mello. O más. No me acostumbro a esa cara. Es muy rara. Me cambió la cara. No es que estoy hinchada. Esta es mi cara. Esta no. Si o ha hecho algo con poisonous, dolor, dolor omozos de prensa. Cosas en es obtained. Lo sé, no sé, no sé. level y ba grado... Excelente, llamar el fr cambio de pelo.